Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo estoy realmente muy muy feliz porque cada día tengo más y más amigos, nuevos suscriptores y los que están conmigo pues siempre ven mis videos y les agradezco realmente de todo, corazón En el último video que hice, hice esta blusa de mangas caídas, como pueden ver les comento algo yo entré a una boutique, justamente vi una blusa parecida a esta, la que hice pero hubo algo de que vi el precio y decía 30 dólares no sé, yo creo que me pareció muy caro porque la tela prácticamente esta la que tengo acá es de licra como ustedes pueden ver, miren, es licrada sí, me costó el metro, me cuesta 4,50 y es una tela muy bonita y la que vi en esa boutique era casi idéntica así que dije, ¿por qué no hacerla? y mostré a ustedes pues cómo hacerlo para que ustedes también las chicas que tienen máquina pues la hagan y se ahorran ese dinero imagínense, de 30 a prácticamente el costo total que se le pongo en 6 dólares ahora vamos a hacer otro video tengo dos amiguitas pues que, que una amiguita está, son de mi suscriptora, está embarazada y me estaba diciendo que quería que haga un vestidito medio abombachito o medio anchito porque pues como está embarazada quiere verse súper que sexy, sería mamita sexy y también otra amiguita que también está suscrita me decía sobre una blusa para ver si podía hacer una blusa y en el otro video les voy a decir de qué amiguitas mías se tratan recuerda, siempre lo que hagas, hazlo con mucho amor y lo que te ponga simplemente es un complemento porque tú ya eres bella un beso muy grande bye bye así que, a confesión chau, 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 chau chau, chau chau, chau chau, chau, chau chau, chau chau the breeze from the heatwave stole my emotions i left my doubts when i was swept by the ocean every pulse from the tide was a finish line a wave rays we were made to ride you and I were first in line and we took them by surprise I was with you all the time You may not realize But I'm here I hear you loud declare When we get lost in our own minds You'll be keeping me near You'll be keeping me near I painted skies that left my mind They were your design I followed roads that won't take me home But lead me to your side There is a burning in the clouds Take a deep breath in And step out from among those crowds Let the feeling of realization in That I'm here I hear you loud declare When we get lost in our own minds You'll be keeping me near 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!